Nos vamos con Francisco Cuevas, él recorrió las zonas más afectadas ahí en el sureste de Texas. Francisco, cuéntanos qué es lo que has visto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Aquí la lluvia y los fuertes vientos han parado finalmente, pero los daños en todo el centro de Houston son visibles. Como puedes ver, algunos edificios fueron destruidos parcialmente. Hay muchos árboles caídos en todo el centro de Houston y también hay cuadrillas que están tratando de restaurar el servicio eléctrico. Los daños son millonarios, Julio, y desafortunadamente también el costo humano es muy alto. Fue una noche intensa, peligrosa y de potentes vientos, que arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Este video grabado dentro de un edificio financiero en el centro de Houston muestra el terror que muchos vivieron al ver como vientos huracanados de más de 100 millas por hora causaban serios daños en esta zona. Al menos cuatro personas perdieron la vida por la caída de cientos de árboles, entre ellas una mujer hispana de 31 años, madre de cuatro niños. Su esposo, mi sobrino, me habló para avisarnos que se había caído el árbol y que había caído sobre ella. La tormenta cargada de relámpagos causó serios daños en el tendido eléctrico. Torres abastecedoras de energía cayeron y transformadores explotaron, dejando a un millón de personas sin electricidad. Muchos residentes, como se ve en este video, buscaron refugio en tiendas y bodegas, pero quedaron en la oscuridad. Para mí de película, es algo que en realidad yo jamás había vivido y ver autos destrozados, árboles obstruyendo las vías, autos volcados en las autopistas. Esta mañana, la pesadilla continuaba. Cámaras de seguridad captaron el derrumbe de este edificio en construcción. Y Houston despertó con estas imágenes, que parecían las de un campo de batalla. Edificios seriamente dañados, vehículos aplastados por las estructuras derribadas por el viento. Estoy así como impresionada del daño a la naturaleza tan grande que me tiene en shock. Este complejo de departamentos en Spring Ranch, donde viven muchos latinos, quedó parcialmente destruido. El viento golpeó con tanta fuerza que derribó muros, dejando a muchos hoy, sin un lugar a donde ir. Los niños entraron en pánico por las ventanas, están quebradas y pues se metieron agua en los apartamentos. Cuadrillas de limpieza esta tarde recurrían las zonas afectadas, limpiando los escombros en un intento por regresar a la normalidad. Aunque esto podría durar semanas, unas 800 mil personas se encuentran aún sin servicio eléctrico y una ola de calor viene en camino. Las autoridades están pidiendo calma y mucha paciencia. Quiero ser muy directa para que calibren las expectativas. Hay 10 líneas de transmisiones que se han derrumbado en el condado. Vamos a hablar acerca de este desastre en semanas, no en días. Bueno, salí en semanas, no en días. Francisco, ¿alguna idea de cuándo los residentes se pueden volver a la normalidad? Julio, los siguientes días serán verdaderamente críticos. Las autoridades están trabajando horas extras en estos momentos. Desafortunadamente, el servicio eléctrico para muchas personas, miles de ellas, tardará en llegar hasta semanas. Julio. Julio. τηro. Julio. Gracias por ver el video.